La idea de la cafetería ya estaba, en sí es muy popular en el extranjero, en cualquier otro país. Aquí surgió por la necesidad de darles una segunda oportunidad a los gatitos callejeros. Es lo que tratamos de hacer y también para buscar un lugar para los que somos amantes de los gatitos y que a lo mejor por una u otra situación no podemos tener en casa, o que son alérgicos y solo pueden estar con ellos un ratito, o simplemente que aman a los gatos y aunque tienen dos, tres o muchos más en casa, pues no se cansan y pueden venir a convivir con más gatitos. Tenemos tres hembras, una se llama Jise, Mara, Ginger y tenemos cuatro machos, Ishiro, Coco, Kobu y Oliver. Primero, el lavado de manos es muy importante. También pedimos, en el caso en el que traigan niños, la supervisión completa del niño para evitar cualquier tipo de accidente. Pedimos que si están durmiendo no los pueden acariciar o despertar. Pedimos que no haya tanto ruido, tenemos un ambiente, o tratamos de tener un ambiente muy tranquilo. Que no les den de comer ni tampoco permitan que tomen de sus alimentos. Pueden tomarles muchas fotos y videos, solo no utilizar flash. Pedimos también que respeten a los gatitos, no les pueden jalar ni la cola, ni las orejas, ni sus bigotes. Tampoco los pueden levantar porque no se dejan mucho. Y que no los agiten. También pedimos que no gateen o que corran dentro de las instalaciones. Mi nombre es Vanessa Torreblanca y esto es Miau Café. Somos una cafetería a donde mientras tú estás tomando tu café, desayunando o comiendo algo, puedes comer bien con nuestros gatitos. Todos nuestros gatitos son rescatados de alguna situación, ya sea de la calle o de alguien que quería regalarlos. Todos están muy bien cuidados, esperando a que les des mucho amor. Y de hecho también algunos los tenemos en adopción, por si están buscando como gatitos y ya. Tenemos siete gatitos. Tres de ellos están en adopción. Cuatro son de nosotros. Tres de ellos.